Cante P desplegó cuadrillas técnicas en el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo para restablecer los servicios de telecomunicaciones a 700 suscriptores residenciales y comerciales de diversos sectores del casco central de la ciudad de Mariana, los cuales se encontrarán afectados por actos de hurto y vandalismo contra las redes. Estamos aquí en Mariana haciendo un recorrido donde tenemos un compromiso de mantenimiento con la comunidad y con la alcaldesa donde llegamos a unos acuerdos de hacer reparaciones de la más sencilla a la más compleja de esa triada de comunidades organizadas por medio de mesas técnicas, las instituciones constituidas y nosotros como Cante P como uno solo para que exista esa simbiosis de ganar-ganar y preferir nosotros en un tiempo determinado restablecer todos los servicios a esta comunidad de Mariana. En un trabajo efusivo que se viene dando en concordancia con los consejos comunales, hoy agradecemos enormemente a este maravilloso equipo de Cante P a nivel regional y nacional el compromiso que han adquirido con nuestro municipio de Uruguay. Desde el año pasado hemos venido haciendo un trabajo investigativo, de diagnóstico en los sectores, hemos estado trabajando en conjunto con la mesa de fortalecimiento social de Cante P. Ha sido para nosotros de gran apoyo en lo que ha sido la formación y la organización de las comunas. Hoy es el principio de lo que va a ser para Mariana un renacer en el tema de telecomunicaciones. Es el tema de la inclusión del poder popular y del empoderamiento del pueblo. Gracias presidente y estamos venciendo.